Y voy otra vez, Juguito Flores, el super en mi vida Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas Y haré para enfrentarlo, me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Seita y Jujuy y gente Tendré que hacer un cambio, no puedo andar así desparramado El tiempo no perdona, solo quedaré abandonado Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta